¿Vamos a poner primera? Ponemos primera, hoy tenemos muchas notas, igual que en la jornada de ayer. Exactamente. Y para arrancar, vamos a recibir a Fabián Borgoñone, de Grupa Puro Teatro. Lo tenemos ya en comunicación telefónica, porque se viene el cuarto festival de teatro del interior córdobes, en la localidad de Belville. Fabián querido, Martín Alaniz, aquí te saluda Leo Roganti. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, canal. Buenos días, gracias por la atención, ¿eh? No, por favor, Fabi, gracias a vos por estos minutos. Contanos al respecto, Fabi, cómo viene toda la preparativa, todos los preparativos, en cuanto a lo que tiene que ver con este evento en la localidad de Belville, con este festival de teatro. Bueno, mirá, ya por suerte estamos yendo a inaugurar el cuarto festival consecutivo de teatro, que le llamamos Festival de Teatro del Interior Córdobes, que es organizado íntegramente por este grupo independiente de teatro, que se llama justamente Apuro Teatro en nuestra ciudad, y está liderado por la profesora, actriz, dramaturga y directora Silvia Rodríguez. Este año hemos agregado una noche más, un día más de disfunción, ya tenemos cuatro jornadas de obras de teatro, y como complemento tenemos una Master Clash y también tenemos una actividad de artes visuales, para que, bueno, que todo el arte se vea complementado en esta semana teatral para la ciudad, ¿no? Fabián, y estas obras son de la ciudad, de la región, vienen obras de Córdoba. Contanos un poco cómo están organizados y cuál va a ser la propuesta, en definitiva, de este cuarto festival. Mirá, justamente bajo el título de Teatro del Interior Córdobes, la idea es, por supuesto, obras propias de nuestro grupo, y traer del interior de la provincia de Córdoba grupos con los cuales compartimos en el año idas y vueltas, trabajamos en conjunto, y tenemos gente, yo te voy a tirar un poco la programación, para que tengan ustedes más o menos información, por ejemplo, el día domingo 9 de junio comienza todo esto, cuando la agencia Córdoba Cultura nos propone traer el ciclo itinerante de otoño, con dos obras. Gente de Villa María, justamente, la que va a actuar ese domingo, en el Cruz Armiento, que es la idea de llevar el teatro a los barrios, y ese día van a actuar Ramiro Chanquía, que es de Villa María, él va a actuar y dirigir, y va a hacer un trabajo de clon, por decir, como osquito. Y luego va a estar Marisabel de Monte, con la obra Puros Pretextos o Cacareos. Esta función, esta doble función, en el Cruz Armiento de Belvin, que como te decía, es llevar el teatro a los barrios, es con entrada libre y gratuita. Y después tenemos el viernes, sábado y domingo, viernes 14, sábado y domingo, viernes 14, sábado 15, domingo 16, tenemos el acto inaugural el viernes 14, con la propuesta de prófugas, que es una obra de estreno de nuestro grupo, y después se presenta el conocido trigo mal de ajo, también de Villa María, que supo andar por Carlos Paz, siendo muy buen éxito, y tiene un integrante de nuestra ciudad. El día sábado, también estrena obra nuestro grupo, que se llama El Consorcio, la obra, y después está Armando Zabalas de Córdoba, con Inífugo. Y el día domingo, el día domingo tenemos dos obras, una más de Villa María, el Teatro de Heredia, que se hace presente con Cifra Negra, y después tenemos Recicla de Córdoba Capital. Esas son todas las ocho obras que presentamos en el festival. Bueno, es un montón, la verdad, es un montón, es una recontra linda propuesta para todos estos días, Fabián, no solo para la gente de Belvin, sino para toda la gente de la zona, poder ver a los artistas locales, a los artistas de la zona, como recién señalabas, de Villa María, también de Córdoba. Bueno, es una linda propuesta, una linda movida. Veíamos los flyers ahí, por supuesto, tienen el apoyo del gobierno de la provincia de Córdoba, Fabián, ¿no? Sí, sí, como te decía, Córdoba Cultura propone este ciclo itinerario, después la Municipalidad de Belvin también nos ha apoyado bastante con esto, y tenemos el oficio de comercio y amigos empresarios, que bueno, nos dan una mano, porque esto es todo independiente. Fabián, sí. Con respecto, queremos ofrecerles, con respecto, mira, hay una linda propuesta que le decimos a todo el mundo, que con 7.500 pesos se pasa tres noches de teatro, que estaría el viernes, está hoy domingo, y ve dos obras por noche. 7.500, las tres jornadas, es algo tremendo. Bueno, a eso quería llegar. Por un lado, Fabi, contanos, lugar, repasemos en Belvin, dónde y valor de entrada, y dónde se pueden adquirir las entradas. Bueno, las tres obras, los tres días de jornada de teatro son en el Tau Cervantes, que es el ex Cine Cervantes de Belvin, ahí hacemos nosotros, ahí hacemos el local, digamos, y tenemos las tres noches en el Tau Cervantes, en pleno centro de Belvin, las entradas van a tener, como te decía, es una promoción 2x1x2, llamémosle, porque pagando 5.000 pesos por noche entran dos personas y ven dos obras de teatro. O sea, si van las tres noches, les sale 7.500, como les decía, y se ven seis obras de teatro. Y se sacan en el mismo, en la boletería, a los integrantes del grupo Apuro Teatro, y si no, en un comercio que está aquí al frente del cine, del teatro, que es la solución, que es un paso fácil que está abierto todo el día. Muy bien, Fabián, queremos agradecerte mucho, enviarte un abrazo grande a toda la gente de Belvil, siempre es importante contar las propuestas del Teatro Independiente, por supuesto que recibe el apoyo, en muchos casos, del gobierno provincial, de la agencia Córdoba Cultura y demás, pero bien todos sabemos que si hay algo que caracteriza a Fabián al Teatro Independiente, como un todo, es la fuerza pujante de quienes lo integran día a día, arriba de las tablas y debajo de las tablas, apoyando y acompañando una multiplicidad de obras de espectáculo. Así que bienvenido sea este encuentro en la localidad de Belvil, este cuarto festival de teatro del interior cordobés. Fabi, te mandamos con Martín un abrazo grande y que tengas una buena mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes y déjame cerrar con esto que el día lunes que es feriado en la última jornada del teatro tenemos la masterclass de Mauricio Cartoon. Todavía hay cupos habilitados para presenciar esta clase y aprender mucho sobre dramaturgia este día mundial, mirá Jorge, por este fenómeno que viene. Muy bien. Dale. Muy bien, muchas gracias Fabi, un abrazo grande. A ustedes, por estar apoyando al Teatro Independiente, muchas gracias. Chao Fabi, un abrazo, muchas gracias.